Saludos amigos en miga, mi nombre es Maxi Alaves y bienvenidos a un nuevo video y este es mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, le diría a favor que te suscribas y presiones la campana de notificaciones. Así serás uno de los primeros videos cada vez que suba un nuevo video. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Siempre que hago nuevas amistades y le digo que vivo solo, siempre me dicen Wow, que chévere, que tu vives solo, que se que o que, como tu lo haces, que chévere, que tienes más privacidad. Y bueno, esto me motivó a hablar de cada uno de ustedes de las ventajas y de ventajas que tiene el vivir solo. Aquí te traigo 5 ventajas de vivir solo. La primera ventaja de vivir solo es que tu puedes salir y llegar a la hora en que tu quieres. ¿Qué significa esto cuando tu sales de fiesta con tus amigos? No hay ninguna preocupación de que el gente te espera en tu casa, de que tienes que llegar a cierta hora, que tu papá te prohíben, que tu no puedes llegar antes o después de medianoche. La segunda, es que tu puedes hacer lo que hacer de tu casa cuando a ti se te pase. Si tu quieres limpiar o fregar, tu lo puedes hacer a la hora que tu quieras, cuando tu quieras. Nadie tiene que le darte una presión para que tenga que hacerlo. La tercera es que tu puedes comer lo que quieras y a la hora que quieras. Si no tienes que esperar una cierta hora para comer, no tienes que comer realmente lo que te cocine tu madre o tu padre, sino que tu puedes comer lo que tu quieras cocinar o lo que tu quieras comprar. La cuarta es que tu puedes dormir para pasar tiempo en lo que te quieras, la hora que tu quieras. Siempre y cuando que todo no interfiera con la hora que te gusta jugar, con la hora que tu quieras. Si quieres dormir, puedes dormir a la hora que tu quieras. Así que puede pasar el momento de ocio que tu quieras cuando tu te ves solo, como te dije anteriormente. Así que tu vida, tu horario, la hora. Y la quinta, la tercera con el fruta, tu puedes tener la privacidad que tu quieras. Cuando tu te ves solo, puedes tener la privacidad que tu quieras, puedes estar en tu casa, puedes dormir, como a ti temprano, o sea. Esta es una de las mejores ventajas del hecho de vivir solo. El momento más de las 5 de ventaja que tienes es vivir solo. Y la primera de ventaja que tienes vivir solo es la que tienes que trabajar para poder vivir. Es decir, si no trabajas, si no te vienes, la tienes marcada de rentos. Realmente tienes que jugar la forma de hacer dinero para que te puedas mantener y que sea independiente. La segunda de ventaja es que tienes que pagar tu servicio. Porque tienes servicios internet, tienes servicios de energía eléctrica, tienes que pagar tu servicio. Ya no estarán tus padres, no te paren tus servicios y es una preocupación más para tu vida. La tercera de ventaja es que tienes que comprar, no tienes que cocinar lo que te vas a comer. Porque ya no estarán tus padres, ya no estarán tus padres para cocinarte, para hacerte la comida que tú quieres. Así que tienes que aprender a cocinar o tienes que comprar la comida de otro modo. Y la cuarta de ventaja que tienes vivir solo es que quieres limpiar, no tienes que enloquecer en tu casa. Ya no estarán tus padres, ya no estarán la familia que siente en tu hogar o la que servía. Ya no estará aquella persona que se encargaba de limpiar los baños. Ahora tienes que encargarte de limpiar tus propias mugres. Y la quinta de ventaja en este caso es la más difícil que nosotros los hombres no encontramos más difícil de todas. Es que tú mismo tienes que arreglar tu cama cada vez que te levantes. Tienes que hacer o arreglar tu cama cada vez que te levantes. Tienes que hacer o arreglar tu cama cada vez que te levantes. Tienes que hacer o arreglar tu cama cada vez que te levantes. Y esta es una de las ventajas de vivir solo. Así que amigos y vidas, aquí detrás de la ventaja y la ventaja de lo que tiene vivir solo. Así que yo les pido a ustedes que aquí en los comentarios ustedes me escriban cuáles son las ventajas o ventajas que tiene vivir solo. Y dependiendo de los comentarios ustedes me hagan, tenemos una segunda visión a este video. Si te gustó este video te pido que lo compartas con tus amigos y amigas. Es fácil que te suscribas, que lo compartas con tus amigos y que me ayuden a seguir creciendo. Muchas gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo y que te lo bendiga a todos. Bye. Bye.